El Roma goleó 4-0 este martes al Fiorentina en el duelo que cerraba la vigésima tercera jornada de la Serie Italiana, Primera División, cuando faltan nueve días para el choque de Liga Europa contra el Villarreal. El mexicano Carlos Salcedo volvió a quedarse en la banca en la derrota de su equipo. El bosnio Edindzeco, que marcó un doblete, el argentino Federico Feisio y el belga Radjana Ingolán anotaron las dianas de unos romanos que se colocaron segundos en la tabla, con 50 puntos, a 4 de distancia del líder Juventus Turín. Edindzeco, de 29 años, se convirtió esta noche en el máximo goleador de la Serie A, con 17 tantos, uno más que el belga del Nápoles Drais Mertens.